¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¡Oh! 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 Muy buenas a todos, chicos y chicas. De nuevo, soy Zerendas y estamos en Maddie Heights. Maddie Heights es como alturas de mierda. Y bueno, vemos aquí una pequeña tira cómica. Vemos que mi barriga hace grumble, grumble, que es lo típico que tú estás... Te duele la tripa y escuchas y dice la tripa, grumble, grumble, ¿vale? Entonces, eso es que tiene que cagar, ¿no? Es como lo de Soy Grot, ¿no? Lo de Guardianes de la Galaxia que decía Grot cuando quería que le hicieran en casa. Pues tu barriga hace igual, pero dice grumble. ¡Grumble! Entonces, dices, tengo que ir a cagar, obviamente. Y luego vas y dices, jiggle, jiggle. El pomo, cuando no quiere abrirse, dice, jiggle, jiggle, jiggle. Y luego, crack, y se rompe. Entonces, no puedo hacer otra cosa salvo cagar por la azotea. O sea, no podría perfectamente cagar en cualquier esquina del recinto en el que estoy, pero no. Tengo que cagar por la azotea. No voy a meterme con este hombre. No voy a ser yo quien le diga lo que tiene que hacer y lo que no. Así que vamos a ver. Me voy a cagar. A ver. ¿Puedo cagar? Ajá. Ahí dejo un yordaco. Ahí estoy. ¡Oh! ¡Madre mía! Me he cargado... ¡Pues mira cómo se... ¡Como gilipollas contra el coche! ¡Aaah! ¿A dónde vais? ¡Estúpidos! ¡Vaya tela! A ver, a ver, tengo... A ver. Dice... Esto hace que mi impacto mayor sea primero. O sea, pero mi impacto primero sea mayor. A ver, esto hace que sea más grasienta y resbale más. Esto hace que sea más ligera, más larga, que se mueva más rápido, que deje más mancha. El chicle hace que bote más alto. Y el maíz... ¡Ah! Que coja más dinero y... y... y score y... coño, lo diré. Y... puntuación. Vale, vamos a empezar por este, obviamente, para poder desbloquear antes los otros. Vamos a volver a cagar. Vamos a darle bien fuerte. Mira con todo el maízote ahí. ¡Qué guarrada! ¡Que se la vas a parar con la boca! ¡Oh! ¡Qué asco, tío! ¡Oh! 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 Quiero que sea más larga, con el burrito, que deje más mancha y que rebote, que rebote mucho. Vamos a cagar. ¡Vamos allá! ¡Ahí! ¡El autobús gorda! ¡Ese quiero yo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quiero que rebotes para allá! ¡Quiero que le des a otro autobús! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Mira qué manchurraco, tío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Madre mía lo que estoy montando! ¿Qué dices? ¡Estamos locos! ¡Casi 4.000 puntos que me han dado! ¡Me cago en la leche! ¡Normal! ¡Ha sido un mega mojonaco! ¡Qué impacte más! ¡Que se mueva más rápido! ¡Que sea graciento! ¡Mira qué cara de cagar tiene el pavo! ¡Ah! Ok, vamos a dejarla acá. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Le he dado al pájaro, tío! A ver, yo quiero que... ¡Es que me encanta! ¡Mira! ¡Cómo se empiezan a chocar unos colores! ¡Se resbalan con todo el rastro de mierda! ¡En la mierda! ¡Es asqueroso! ¡Qué guarrada, tío! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué guarrada! ¡A ver si consigo! ¡Mira! ¡Todo el rastro por la pared! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡No he encarastado! Vale, eso sí un logro. No voy a ir aquí hasta que no le doy un pájaro. ¡Ahí vas! ¡Sí! ¡Joder, este pájaro! ¡Ja, ja, ja! A esperar el autobús. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Para, para! ¡Frena, loco! ¡Madre de Dios! Acabo de hacer la de Cristo. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hasta luego, eh! ¡Nos vemos en Madonna! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Qué puta mierda del juego! Nunca mejor dicho, pero me encantan estos juegos tan asquerosos, de verdad. Recordad, chicos y chicas, like y favoritos por este juego tan absurdo. ¿Se está gustando que traiga juegos de navegador? Y bueno, estoy trayendo los más asquerosos y raros que encuentro y esto, la verdad, que me ha hecho mucha gracia. Recordad abajo en la descripción, Twitter y Facebook para suscribiros a mis redes sociales. Aparte, suscribiros a mi canal para tener risas a diario. Un like y compartir el vídeo ayuda muchísimo. Y poco más, chicos y chicas. Hasta la próxima. Alfa, mira. ¡La concha me ha hecho una ruina! ¡Aaah! Eres un cachondo. ¡Hostia! ¿Qué has visto? Lo vencías por ese sustento. Lo he cargado ya. Tío, no para, no para. ¿Pero qué pasa? Tío, no para. 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 Tío, no para.